¿Qué pasa gente? Soy Kusten, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a Pokémon Rojo Fuego. Bueno, nos quedamos aquí en la entrada del Montemón, este. Y bueno, por mi cuenta, antes de grabar, obviamente he estado donando un poco de caña a Pikachu y como veis lo tengo al 24, vale, nivel 24. Lo tengo con Impactron, ataque rápido, látigo y portazo. Lo he entrenado para que ahora cuando lleguemos al segundo gimnasio de tipo agua, la líder es Misty y con este Pokémon a este nivel no nos va a dar ningún tipo de problema ya para acabarlo. Pero bueno, ahora nos quedamos en esta zona, en el Montemón. Y nada, vamos a hacerlo, vamos a explorarlo. Bueno, los primeros Pokémon como este los voy a capturar y luego echaré repelentes. Y hacerle un portazo, vale. Lo primero de todo voy a curar a los Pokémon. Bueno, mi patrón no le afecta. Portazo, portazo. Espero que no le haga un crítico, muy bien. Joder. Bueno, me voy a curar, un momentito. Eso es, a ver un momento que vea si tengo Pokémon. Vale, tengo tres Pokémon, perfecto. Así que vamos a ello. A ver. ¿Esto qué es? MT9, recurrente. Recurrente. No lo uso, la verdad. Cazabichos casi, miro. Pikachu. Vamos a hacer un Impactron no para hacer algo porque ya realmente no nos hace falta subirlo más de nivel a Pikachu. Pero bueno. Nunca es malo. A ver, Impactrono. Y ya está. Como siempre os digo, ¿vale? Bueno, como siempre os digo, como en los últimos episodios, atrapad a todos los Pokémon que encontréis, ¿vale? Para que luego nos puedan dar el buscaobjetos y el repartir experiencia sin tener que estar luego buscando Pokémon, etc. Vamos a hacer un ataque rápido. Joder, tío. Si es que no me dura. Es que está en nivel 24. Estoy yo también. Voy a cambiar. Vamos a ver. Vamos a enviar a Spearow. Es la primera vez que combato con un Spearow, creo. Vamos a hacerle un malicioso. Un par de maliciosos. Picotazo. Eso es. Otro picotazo. Eso es. Y ya. Pokéball. Y se acabó. Perfecto. Ya tenemos a Zubat. Y a ver cuántos Pokémon tenemos atrapados. 12. Bueno. Creo que el repartir exp te lo dan con 30 y algo. No estoy seguro, ¿eh? No me hagáis mucho caso. Vale. ¿Este quién es? Magnemite. Interesante. Vamos a hacer un portazo. El cacho está confuso. Vaya hombre. Me ha bajado la defensa. Vale. No pasa nada. No sé si ha sido defensa o defensa especial. Realmente me da igual. Vale. ¿Esto qué es? Poción. Perfecto. A ver. Este ya le tengo. No me interesa. Fuera. Ya solo me interesa de esta cueva atrapar. Ah, mira. Cala. Me es raro. Me interesa atrapar un Clefair. Creo que es. Creo que es el Clefair aquí. Y un Geodude. Otro Caterpie. Bueno. Esto ya sabéis que es... Facilísimo. De hecho ya voy a subir al 25 en el próximo combate. Vale. ¿Me he equivocado o no? Vale. A ver. Geodude. A ver si me sale el Geodude. Un poquito de suerte. Cuerda oída. Bueno. Está bien. Pikachu. Impact Trueno. Y fuera. Nivel 25. A ver. Ataque 41. Ataque especial 36. Bueno. Este Pikachu. Bueno. Fijaos. Velocidad. 62. Ahora mismo yo creo que de Pikachu el ataque que más hace daño es Portazo. Dado que tiene 41 de ataque físico. Entonces pues bueno. Luego iría a Impact Trueno. Pero bueno. Ah bueno. Este no es entrenador. Me saldrá un Geodude. Portazo. Bueno. Realmente da igual. Si son level low. Un level low. Vale. Esto que me saca. Un Odis. Nada. No es muy eficaz. Vale. Vamos a hacerle un Portazo para comprobar. Fijaos. Portazo lo que le ha quitado. Pumba. Y ya está. Sin embargo el Impact Trueno. Pues. Como lo tengo más bajo en Plan Stats. No le ha hecho tanto daño. Vale. Creo que es por aquí. No. Vamos a ir por aquí primero. A ver. Joder. Por aquí. Eso es. Pues sí. Estoy aquí para explorar. Señorcito. Impact Trueno. Nada. Otro Impact Trueno. Bueno. Realmente. Espérate. Es que es tipo normal. Vale. Ya nada. Es que a los tipos normales afecta a los tipos lucha. Por lo cual debería sacar a. A Monkey. Pero bueno. Ya lo sacaré ahora después. Voy a subir a Pikachu a otro nivel. Por si acaso. Bueno. De hecho. Creo que ya esté. No le puedo hacer nada. Dado que me saca Pokémon tipo roca. Lo único que podría ser hacerle Portazo. Pero. A ver. Realmente no es eficaz. Los mato porque soy de nivel alto. Pero. Vamos a aprovechar. Vamos a sacar a Monkey. Para. Dar un poquito de. Experiencia también. Un Onix. Golpecárate. Nada. Golpecárate. Y ya está. Vale. Vamos a ver que es este objeto. Piedra Lunar. Perfecto. Esto es por si atar. Podemos ahora un. Un Clefair. Bueno. Vamos a guardar. Sí. Vale. Porque no sé muy bien dónde me lleva esto. Y no me quiero perder nada. Ah. Mira. Un Paras. Este. Se me había olvidado. Vamos a sacar a. 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 Un Hidora Nembrea también. Y un Jigglypuff. Y he sustituido a Caterpillar Widow. Que los tenía ahí en el equipo. Y he metido a estos dos. Así que nada. Voy a sacar a. Uff. Aquí en saco. Voy a sacar a Spiro. Vaya. Picotazo. Perfecto. Pokeball. Atrapaló. Eso es. Y ya está. Un Pokemon más. Al final no voy a tener Pokeball. Ah. Me van a faltar. A ver. Es que si le ataco con Monkey. Va a sacar a Nidran. Vale. Le hago malicioso. Estoy yo muy bien. Picotazo no creo. Uff. Va a sacar a Charmander. Va. ¿Qué más está subiendo la defensa? Voy a hacerle un Garra Metal. Perfecto. No, tío. Crítico no. Joder. Joder. Le ha hecho un puto crítico el Garra Metal, tío. Para cuando no quiero que me hagan los críticos, me los hace. Y cuando quiero que me los haga, no me los harán. Lo más probable. A ver, Garra Metal. Lo mates ahora. Perfecto. Esta es la buena. Pokeball. Atrapaló. Y ya está. Un Pokémon más a nuestra cuenta. Y esto ya es el Team Rocket. Que por aquí creo que es ya. A ver. Sí. Por aquí no vamos a ir todavía porque por aquí es para continuar ya la historia. Y prefiero... Vamos, prefiero no. Quiero... Fijaos el portazo. No lo matas. Para que veáis lo resistente que es. Está a nivel 9. Como decía, quiero completar todo. Todo en la cueva. Sin... Es decir, todos los entrenadores, etcétera, etcétera. Comparas. Cuida. A ver. Vamos a ver. Pastrano. Para. A ver, por aquí no he entrado. ¿Esto qué es? Joder. Vaya, hombre. Vale. Esto es. Aquí hay un objeto. MT-46. Contiene ladrón. Vale. A ver qué me sacas. Zubat. Impactrano. Y a casita. Ekans. Bueno, Ekans es tipo veneno. Así que le afectaría un ataque tipo... Ataque tipo fantasma, creo. Veneno que le afectaba veneno. No me acuerdo ya. No me acuerdo. Muy bien. Bueno, es igual. Le hago un impactrano y ya está. Para que si total... No hace falta pensar mucho. Vale. Ahora ya. Vaya, hombre. Ahora ya. No obstante, voy a explorar por aquí a ver si viera... Por aquí no he ido, ¿verdad? Por aquí no he ido. A ver. Cuida. Lo sabía por aquí que no había ido yo. Menos mal. Bueno, me saco un sandriu. Y ahora, pues... Es que es tipo tierra. Entonces, Mankey tampoco le va a hacer gran daño. Pero bueno. Vamos a darle el golpe karate. Es que directamente... Bueno, a este sí le hago daño. Directamente los ataques tipo eléctrico no le afecta a los de tipo tierra. Bueno, Pikachu impactrueno. Y se acabó. Nivel 26. Intenta prender rayo. Sí. Y vamos a sustituir... No sé si sustituir impactrueno. O ataque rápido. Rayo tiene potencia 95. Impactrueno 40. Es que impactrueno son 30 y... Uf, no sé qué hacer. Venga, vamos a quitar el impactrueno. Y ya está. Si no, pues tardé dos años pensando en qué hacer. Y como que no es plan. Hostia el rayo ya, ¿eh? Hostia. Estrella. Ahí vale, un Clefairy, tío. Y no tengo Pokeball. Qué rabia. No puedo hacer nada. Bueno, ya volveré para atraparlo. Es el único Pokémon. Bueno, vamos a... Echar un repelente. Para poder explorar bien la cueva. Sin que no se... Sin que se me escape nada. Joder, fijaos lo que me ha durado. Madre mía. Pues nada. No se me escapa nada, parece ser. A ver, ¿por dónde estoy yendo, tío? Parara por aquí. Vengo de ahí. Aquí ya he estado. Vale, sí, pues ya. Porque poco duran los repelentes, tío. Voy a simplemente ir por aquí. Y hacerlo todo. Así que vamos a ello. Venga, vamos. Ratatá. Rayo. Madre mía. Pikachu es imparable ya. Va a llegar al gimnasio... Uy, va, que no afecta. Me he precipitado ahí. Vamos a hacerle un portazo ahí. Y otro portazo y ya está. Realmente a Pikachu no lo quiero para la liga Pokémon. Vale. Quiero a Jolteon. No sé en qué ciudadera te le regalan a Eevee. Y ahí ya... Elegirá a Jolteon. Aunque me da pereza, por así decirlo, volver a levearlo. Pero es que Jolteon... Es bastante mejor que Pikachu. A mí parece él. Ratatá. Rayo. Y ya está. Vale. A ver. ¿Y ese tío de ahí? Ah, vale. Esos son los de antes. Vale, pues nada. Muy bien. Vamos a acabar con este tío. Me saco un Grimer. A estos tíos, ¿qué les afectaba? Los ataques tipo... Siniestro puede ser a los de tipo... Es que no me acuerdo, tío. Vale, no. Los de tipo psíquico. Afecta al tipo psíquico. Y no tengo tipo psíquico. Lo cual quiere decir... Que nos toca tirar de Pikachu. Rayo. Y ya está. Rayito. Y a casita. Odio los Pokémon estos. Así tipo veneno. Midran. Coffee. Nada. Rayo. A tu casa. Voltorb. Es que mira, va. Está Voltorb. Le voy a hacer un rayo y lo voy a matar. Y ya está. Y no me acuerdo ahora... A ver. Esto no quiero... Vale. No me acuerdo cuál era Kabutops. Y cuál era... El pájaro este que me va a volar. ¿Cómo se llama? Así que voy a coger este mismo. Elix. Y ya está. Si realmente no lo voy a usar. Es... Yo que sé. Por... La costumbre. No sé. Antídoto. Vale. Son Geodud. Me interesas. Y me voy. Y ya está. Salimos del MT Moon. Y este tío no sé si quiere lucha o qué. ¿Quieres pelea o qué? Hay aquí un nuevo clan de chulitos o qué. ¿Quieres pelea? Nada. Estos te enseñan técnicas creo ahora. Pero como no tengo ahora mismo un Pokémon así al que me interese enseñarla, pues... A ver cuánto tengo de dinero yo. 3.000. Perfecto. Vamos a... Lo primero de todo a curar a todos. Y voy a ir lo primero ahora a la tiendecita. Voy a comprar unas Pokeball. 17 no. Vamos a coger unas 8. Vamos a comprar superpociones ya porque nos harán falta. Una. Vale, hombre. Y de esta habría que comprar ya de todo. Vamos a comprar... Uf. Uno de cada. Despertar. Antiparalizar y antídoto ya tenemos. Vamos a pillar otra poción. Y una Pokeball más ya que estamos. Vale. Vamos a guardar la partida. Y ya está. Y ahora vamos directos... A ver, no. Esto no. La de la bicicleta no. Vamos directos a atrapar un Sandrío. Oh, mira. Un Ekans. Perfecto. Sacamos a Mankey. Venga. Toma un golpe cara de ahí. Perfecto. Vale. Vamos a hacer unos cuantos maliciosos para bajarle la defensa. Hasta que me mate a Mankey, yo creo. No, venga. Vamos a tirarle una Pokeball ya. A ver, ya con eso la atrapamos. Y ya está. Y como Mankey se va a morir, pues nada. Espíritu ya te tengo. No me interesas. Quiero que me salga un Sandrío. Venga, Sandrío. Sandrío. Joder, tío. Venga, un Sandrío. Nada. A ver si es que no salen Sandrío aquí. Espérate. Voy a comprobar un momento. A ver si estoy haciendo aquí el tonto. A ver. Pokémon. Es que esto es Pokémon de campo. Esto lo veo una tontería. Numérico. Sandrío. A ver. Sandrío. Vale. ¿Me puedes decir más datos, por favor? Área desconocida. Tócate los cojones. Área desconocida. O sea que creo que en este juego no sale Sandrío. Es que yo me acuerdo, no me acuerdo en cuál juego era. Pero sé que aquí salía Sandrío. Me imagino que se trae en el verde hoja en esta zona. Y en este sale Ekans. Claramente Sandrío no sale aquí. Vale, pues nada. Por lo menos somos atopos. Vamos a hacer una vez más, por si acaso. Vale. Siempre estáis con la cosilla de... Una vez más. Venga, a ver si sale. Y al final me tiro dos horas. Vale, venga ya. Se acabó. Vale, tío. Vale, pues nada. Vamos directos al centro Pokémon a poner a Monkey. Curamos. Vale. Y ahora vamos a ir a... No sé qué hacer. Si retar primero a... Sí, vamos a ir primero al gimnasio. Vamos a acabar con Misty y con todos. Y luego vamos a por Gary. Que Gary me sale también... Ahora mismo si voy a la liga Pokémon me sale. Realmente te sale según... Según sales de pueblo paleta ya puedes luchar con él, pero... Si lo haces vas a salir derrotado porque ya tienes los Pokémon un nivel que... Que tú no vas a poder tener en ese tiempo. Rayo. Se acabó. Y es que no tiene Misty nada que hacer contra mí. Lo siento mucho señorita, pero con Rayo ya... Y mira el nivel de tu Pokémon y mira el nivel del mío, ¿sabes? Mi Pokémon encima es muchísimo más rápido. Y no puedes hacer nada. Rayo. Y se acabó, ¿sabes? Ya está. Es que... Ya está. O sea, ya he ganado. Y ya está. ¡Wow! Eres demasiado. Muy bien. Toma la medalla cascada para que todos sepan cómo te la cascas que me has ganado. Vale. Que usted han ganado 2100 euros. La medalla cascada obligará a todos los Pokémon por debajo del nivel 30 a obedecer. Incluidos los forasteros. Si podrás cortar, usar cortar siempre que quieras. Puedes cortar pequeños arbustos para uno de los caminos. Muy bien. Muchas gracias. A ver, ¿qué hago? Epic fail. Voy a darle a darte mi MT favorita. Cuesta no tuve el MT... Hidropulso. Úsalo con los Pokémon del tipo agua. Vale. Lo tendré en cuenta cuando atrape a mi Gyarados. Bueno, voy a atrapar un Magikarp y luego a Gyarados. Vale, pues... Vamos a por Geri. En teoría nos debería aparecer en 3, 2, 1... 0. Hola, Custen. Uy, espero un momento que se me quiere reiniciar el ordenador. One moment. Vale, ya está. ¿Qué? Esto es más difícil de que te pensabas, ¿eh? Pues a mí me va de escándalo. He atrapado un montón de listos y fuertes Pokémon. Bueno, Custen, vamos a ver qué has atrapado. Pues vamos a ver. A ver qué me sacas tú, señorito. Alcher contra el Rivalgueri. Pichiotto. ¡Ay! Pobre Pichiotto. Rayo, ir a tu casa. Venga. Pikachu, tal. Ratatá. Mira, es que me permito el lujo hasta de cambiarte de Pokémon. Tipo normal, golpecárate y a casita. Abra. Bueno, esto ya es jodido. En este caso voy a sacar a Charmander. Pues sacarlo un poco, que al pobrecito lo estoy dando de lado. Y no es plan. Y este, como nada más que hace traer el transporte, pues es, como digo yo, Free Exp. El transporte, asquaz, traer el transporte, asquaz, 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 asquaz. Menudo crítico que le acabo de hacer Menudo crítico Que le acabo de hacer Y encima lo he quemado, perfecto Charmander ganó tal Y nivel 14 Squirtle, es que mira Es que voy a luchar como un puto boss contra Squirtle Me lo va a matar porque son 4 niveles de diferencia Pero bueno, vamos a hacerle un gruñidito ahí Vale Si yo le bajo el ataque y él se sube la defensa No hacemos nada, vamos a hacerle un garra metal Arañazo Nada, vamos a cambiar mejor Pikachu, rayito Y acaba con esto por favor Gracias Pikachu ganó, joder 126, puntos de experiencia Pikachu sigue al nivel 28, Dios mío Que do pasión, a ver Velocidad 70, ataque 46, ataque especial 40 Madre mía Charmander ganó, 126 Derrotea a River Lady Oye, calma, ya has ganado Kusten ganó, 268 moneditas ¿Sabes qué me pasó? Estuve con Billy y conseguí que me enseñes a usaros Pokémon Y eso añadió muchas páginas a mis Pokédes Por algo Billy es mundialmente conocido como Pokémoníaco Él fue también el que inventó el sistema de almacenamiento de Pokémon para PC Ya que estás usando ese sistema Deberías darle las gracias En fin, sigo con lo mío Hasta luego Adiós, hijo de puta Eh, eh, ¿qué pasa? ¿Que vuelves? ¿Quieres pelea? En el fondo En el fondo me das pena Te lo digo en serio Siempre vas a trancas y barrancas detrás de mí Toma, te voy a dar un regalito Porque me da no sé qué ¿Qué gilipollas? Memorín Pues nada Yo creo que esto es perfecto para alguien tan cotilla como tú A mí no me hace falta porque hoy yo voy a mi bola Bueno, me piro, vampiro Gilipollas Por tercera vez consecutiva Esto del Memorín no recuerdo para qué era Memorín Dispositivo que da información sobre cosas y personas con las que te has encontrado What the fuck ¿Qué ha dicho esta persona? ¿Quiere decirme ya? Joder Esto realmente no hace falta Bueno Podríamos ir hasta Pueblo Paleta Y volverle a retar Yendo a la Liga Pokémon Pero De momento hasta que no tenga El cortar Y pueda ir Hacia allá con A través de la Cueva Diglett Mejor que no ¿Vale? Lo dejaremos para entonces Y nada Me voy a quedar aquí Porque en el próximo episodio Hay que retar a todos estos entrenadores Y como que paso de hacerlo ahora Ya ha sido un buen capítulo Un buen capítulo largo Y nada Como ya veis Tenemos a Pikachu Monkey, Spearow Charmander, Nidoran Y Jigglypuff De los cuales actualmente Entrenaré a Charmander, Pikachu y Monkey De momento Porque tipo volador Ya Charminion Charizard Y no sé Ya veré lo que hago Pero de momento Los que digamos voy a utilizar Son Monkey, Charmander y Pikachu Y nada Lo dicho Si os ha gustado Dadle a like Favoritos Comentar Y nos vemos en el próximo episodio Adiós